Desde el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de València, nos llegan las siguientes ofertas de empleo. El repaso lo abrimos con una plaza de técnico calculista a cubrir en una empresa dedicada al desarrollo de proyectos en el sector industrial y localizada en Marsella. Para optar al puesto se requiere ser ingeniero técnico o superior industrial y tener una experiencia de entre 1 y 3 años en el sector. Además es fundamental el dominio del ASME B3, así como el manejo de software de cálculo, imprescindible un nivel alto de francés en conversación y disponibilidad para residir en Francia. La persona seleccionada se encargará de la realización de cálculos de estructuras metálicas. Desde la empresa se ofrece contrato indefinido y condiciones económicas según el perfil del solicitante. Empresa situada en San Vicente del Raspech precisa cubrir el puesto de ingeniero electrónico. Para optar a la plaza es necesario ser ingeniero técnico o superior electrónico, así como un buen nivel de inglés. Los candidatos han de residir en la provincia de Alicante. El candidato seleccionado se ocupará de las funciones de técnico comercial de una empresa de electrónicas selectoras por color, así como de todo el servicio técnico de máquinas y software. Por parte de la compañía se ofrece contrato indefinido, jornada completa con horario partido y salario a negociar. Continuamos con una oferta de ingeniero informático en una empresa de servicios informáticos y consultoría tecnológica ubicada en el Parque Tecnológico Sofía Antipolis de Francia. Los interesados deben cumplir como requisitos ser ingeniero técnico o superior, así como tener un dominio de Java a nivel medio. Es necesario también poseer un nivel de inglés elevado y disponibilidad para residir en Francia. Desde la empresa se ofrece contrato indefinido con horario flexible. La propia compañía se encargará de la búsqueda de vivienda, gastos de gestiones o cursos de francés, entre otros. El salario ofrecido es de entre 35.000 y 45.000 euros anuales. Finalizamos con una plaza ofertada por una empresa cita en la localidad de IBI que precisa cubrir el puesto de jefe de producción. Para optar al puesto, se requiere ser ingeniero técnico en mecánica industrial, así como tener una experiencia mínima de tres años en puestos de producción. Los candidatos han de ser de la zona. La persona seleccionada se encargará de los cambios y ajustes de maquinaria, así como de organizar las labores de producción. Por parte de la compañía se ofrece jornada completa en horario partido con contrato y salario por determinar. Los interesados en estas ofertas de trabajo pueden ponerse en contacto con la unidad de empleo a través de su web www.cie.upv.es o bien a través del teléfono 96-387-7888. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!